Hola hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, hoy les voy a mostrar nuevos diseños de vestidos elegantes y casuales, espero les gusten. Se pueden apreciar vestidos cortos, midi y largos, algunos con vuelo, otros entallados, otros con holanes o con abertura al lado. Pueden variar el diseño del escote y de las mangas de estos vestidos, entre ellos se pueden apreciar el escote corazón, escote barco, escote halter, mangas farol, mangas abombadas e incluso de hombros caídos o descubiertos. Se pueden apreciar diferentes tipos de estampados en estos vestidos, como por ejemplo el estampado de girasoles, el estampado de lunares, rayas, cuadros, estampado tropical y otros más. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así por favor regálame un like. Un abrazo fuerte y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!